Para preparar una ensalada de rigatón y huevo doria con tomate, papa y albahaca necesitamos 2 paquetes de rigatón y huevo doria 500 gramos, 1 taza de hoja de albahaca fresca picada, 250 gramos de tomate cortado por la mitad, 3 papas grandes cocinadas y picadas en cuadros, aceite al gusto, vinagre de frutas al gusto, 2 cucharadas de mantequilla, queso rallado al gusto, sal y pimienta al gusto. Primero, cocinamos los rigatón y huevo doria de 13 a 16 minutos en abundante agua hirviendo, siempre teniendo en cuenta que debemos usar un litro de agua mezclado con una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta. Una vez terminada la cocción de los rigatón y huevo doria, los escurrimos muy bien y los pasamos por agua fría hasta que estén completamente fríos. Mezclamos la albahaca, el tomate, el aceite y el vinagre en un recipiente. Doramos la papa cocinada en un sartén con la mantequilla caliente, la retiramos y la dejamos enfriar. Ponemos los rigatón y huevo doria en una ensaladera, con la papa dorada y añadimos la mezcla de tomate, salpimentamos al gusto. Por último, añadimos el queso rallado.